Porque las fans de Nicole, de Denise Rosenthal, perdón, le ruegan que no baje más de peso. Has bajado mucho, mucho de peso y justamente esta fotografía que ella postea a través de Instagram deja bastante en evidencia un cambio físico, desde que la vimos hace un par de semanas o un mes en vértigo, muy distinta, Nati. Ha bajado de peso, sí, pero también hay otras fotos anteriores a esta, publicaciones que ella ha hecho en su Instagram donde sale haciendo deporte. Y yo veo que está más delgada, pero igualmente se ve una mujer saludable. Se ve una mujer curvilínea, guapa. Quizás sus fanáticos tienen miedo porque hay muchas famosas y también estrellas juveniles que en algún momento han tenido desordenes alimenticios. Entonces quizás sus fanáticas tienen miedo que esté sufriendo eso. Pero por lo que puedo inferir por sus fotografías, veo que Denise está haciendo mucho deporte y también se entiende obviamente la preocupación de sus fanáticos. Oye, tenemos dos en off-lame. Imagínate cuando ella estuvo en vértigo hace más o menos un mes. Sí, mira, a la izquierda de la pantalla Jenny es cuando estuvo en vértigo en el inicio de esta temporada, ¿no? Y esto ha sido como un mes y medio después, aproximadamente. La que habla Nati, te la voy a buscar, una foto como del proceso, ¿no? Que aparece en el gimnasio. Así es, una que aparece con un peto y que de hecho se le están marcando incluso las calugas, el abdomen, se ve muy tonificado. Y es como el proceso. Ahora está más delgada que la foto donde sale con el peto en el gimnasio. Pero claramente ella ha hecho un trabajo. La vemos hoy día más delgada, pero igualmente curvilínea y muy, muy guapa. Igualmente le tendríamos que preguntar cómo lo ha hecho, que cuente la receta. Oye, es que puede ser que estés rotando. Ale, esto me liga directamente también con tu columna del diario El Dínamo del día de ayer. En donde acá hay como un contrasentido, Puebla, Leita, porque el público, sus seguidores le piden que no baje más de peso. Sí. Por favor. Que lo guayos. Se ve poco saludable, que va a enfermar. Lo que pasa es que yo, a ver, la columna, que ayer fue lo más leído del diario, le agradezco a la gente que la transformó, la viralizó finalmente, ¿no? Y la transformó en lo más leído. Un poco de lo que yo hablaba del Dínamo, ¿sí? Felicitaciones. Un poco de lo que hablaba era que por qué en la actualidad la belleza la aunamos a la delgadez. Y fíjate que los fans no le están diciendo a ella que me parece súper sano lo que está pasando. Un poco metidos quizá, porque a lo mejor ella, como bien dice la Nati, a lo mejor solamente está haciendo ejercicio y eso ha hecho que su cuerpo se apriete. No sé, no tengo idea, ¿cachai? Yo no sé qué es lo que está pasando. Pero ellos preocupados un poco por ella, ¿no es cierto? Le piden que no siga bajando de peso, porque la ven ahí, mira, yo creo que lo que ellos se refieren, porque ella tiene, no sé si están de acuerdo conmigo, pero una de sus características, que tiene unos buenos tutos y un buen poto. Digámoslo en buen chileno. Esa separación. Es una mujer linda, linda, curvilínea de esas mujeres. Así entonces, a lo mejor, como se le ve ese espacio entre los muslos, ¿no? Cuando se forma, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? El espacio de acá tiene un nombre. Es súper flaca. ¿Cachai cuando la gente, cuando las niñas están muy delgaditas, es como que se les forma una cuerda arqueada, es como que se les arquean las piernas. Acá, en el centro de acá. Entre medio de los muslos. ¿Puedo ir a la mano? Catita, ¿dónde se muestra? Aquí. Yo no lo tengo separado. Yo tampoco, ninguna, no sé lo que vamos a tener. La Natalie, a ver. La Natalie. Me llamo con una falda más larga. Ah, claro. Pero mira, ¿cachai que acá tengo esto? Este hoyito aquí. Claro, esto. Claro, claro, pero ella lo tiene más arriba. Pero ella lo tiene más arriba. Pero ella lo tiene más. Y de hecho, las modelos generalmente tienen esto, la separación entre las piernas, y por eso, por un pie adelante y un pie atrás, para que no se note esa pierna arqueada. De hecho, hay una postura de las modelos para ocultar eso. Pero en mi caso, yo tengo la pata flaca. Siempre la tenía la pata flaca y es así nomás. Porque ella que tiene la patita gordita, que es así. Pero son distintas fotos, porque mira, la primera está así. Claro, también tiene que ir con la postura. Con la pierna de rica encima. Pero acá lo que preocupa es, será, guapito, Olvado, te doy la palabra. Por un cambio de vida, de un cambio alimenticio, porque lograr esto tan rápidamente, o sea, de verdad que es bien impactante, ¿no? Es que, efectivamente, ella sube a sus redes sociales todo el trabajo físico que está realizando, el trabajo de alimentos también que está ingiriendo. Pero me quiero agarrar de lo que le vaya, porque la mayor parte de las críticas, porque hay muchos fanáticos que también le dicen, estás guapísima y no le critican nada. Pero la mayor parte de las críticas, por lo menos que yo estoy revisando, en una foto que ya tiene más de 33.700 me gusta, tiene que ver justamente con las piernas. Hay una persona que le dice, ¿sabes qué? Muy linda, pero la parte inferior está horrible, tus muslos están muy separados, tus piernas están muy flaquitas. O sea, el tono del peso, por lo menos, no he revisado los 419 comentarios, pero sí la gran parte, la mayor parte de los comentarios tiene que ver justamente con sus piernas. Que ahí ven la delgadesca, a los fanáticos les preocupa, pero siempre, o la mayor parte de los comentarios, desde la parte del cariño y la buena onda, que es la delismo, de la crítica, no los leí todos. Yo los leí todos, yo los leí todos, los 419 comentarios de hecho. Yo creo que tengo uno que da la esencia, yo creo, de la queja, más que de la queja, de la crítica que se le hace. Mira, una de las chicas dice, cuando tus piernas eran más rellenitas y tus muslos más grandes, me sentía un poco más comprendida, ella. Entonces, eso es lo que representa a Dani Rosenthal, una chica muy bella, pero a la vez una chica común y corriente, como cualquiera. Entonces, este tipo de fotos con ella, siendo muy fit, como que aleja un poco a las chiquillas que la veían como un referente. Puede ser eso parte de ella. Era como nuestra Demi Lovato. Exacto, es lo que la gente creo que busca, ¿o no? Sí, pero es que en el fondo, con respecto a lo que va a decir, no me digas la Demi Lovato. ¡El Denise Rosenthal! ¡El Denise Rosenthal! ¡El Denise Rosenthal! ¡Gracias a la crítica mismo, ella, que nos manda su Roberto, aquí en el Facebook del día de hoy! ¡El Roberto Rosenthal! Yo la sigo, yo a Denise la sigo en Instagram, me encantaría que ella también me siguiera, pero bueno, todavía no me hubiera ocurrido eso. ¿Sabes lo que me pasa? Que me llama mucho la atención porque, por ejemplo, la Denise de repente sube sus videos cantando. Y una vez empecé a ver como que le criticaban, oye, pero ¿por qué ponía esa cara? Y ella respondía, ¿qué te importa la cara que pongo como me veo en el video si lo que a mí me interesa es cantar bien? Entonces, quizás hoy día ella está haciendo ejercicio, pero por un tema de ella, no por comentarios de terceros ni mucho menos. Y quizás también esa foto fue más... No, pero la foto puede ser rara. La foto puede ser rara. La foto puede ser un ángulo raro. Yo creo que es la postura. La vimos, perdón, hace poco un video que subió la Belén, que lo vimos acá en Snapchat. Entonces la vimos y estaba bien. Y tenía rara. Muy bien. Bueno, de repente la foto estaba lucha. Yo hice las fotos con ella, ¿cuándo fue? En marzo me parece, cuando... No, estoy mintiendo, en febrero cuando vinieron los Rolling Stones. Estábamos caracterizadas todas de los Rolling Stones y ella ya estaba bien flaquita. O sea, siempre en persona ha sido menudita. Lo que pasa es que a lo mejor se ve más... Están guapa. Pero ella siempre ha sido menudita. Lo encuentro yo. Bueno, es que también tiene que ver con a lo mejor un cambio. De repente, el otro día he escuchado a una amiga que tenía un familiar que había dejado las harinas. ¿Celiaco se llama eso, no? Sí, los celíacos. Que es impresionante por esa alergia alimentaria, lo rápido que la persona empezó a bajar de peso. No tenemos idea de cuál es el trasfondo. A lo mejor se está preparando para una gira. Algún personaje en el mundo. Está trabajando en teleseries también. Está trabajando ahora en el camionero. En el camionero. La vimos el otro día también. Y se incluye baile dentro de su... Claro. También se está preparando. Lo que dice Roberto es muy cierto porque cuando Denise va al tercer capítulo de Vértigo, ella la pregunta del pueblo, y la anoté porque la vivía, la pregunta del pueblo es... ¿Qué parte tuvo? ¿Te sientes una sex symbol o esta es una estrategia para que te pesquen más como cantante? Y ahí Denise, a raíz de esa pregunta, habló de hijos, ahí es que estamos en una sociedad en que de verdad la gente tiene que entender que yo no me he visto como me he visto para gustarle al resto o para calentar al que me está mirando. Yo me he visto así porque crecí y porque me gusta vestirme así. Me he visto para mí. Entonces, si tiene mucho sentido lo que decía Roberto, en el fondo, todo este cambio, Ale, tiene que ver con la sociedad de ella más allá de lo que quiere ver. Yo me acuerdo que en ese momento ella habló de esta parte de su cuerpo. Sí. Pero no me acuerdo si habló positivo o negativo. ¿Se acuerdan ustedes? La pregunta del pueblo no me ha hablado positivo, pero si me habían dicho que habían hablado de eso. Yo creo que habló en positivo, pero yo creo que más allá de eso... ¿Qué tiene que es positivo? Sí, pero que... ¿Eso es positivo? Yo me quiero detener en las críticas de las redes sociales con respecto a la gordura o la delgadez. Pasó el caso de Michelle Carvalho, que le decían que se había subido de peso. A Denise le critiquen porque baja. O sea, yo creo que cada uno se tiene que sentir cómodo con cómo está y no tiene por qué emitir comentarios con respecto al peso. Porque eso no ayuda. Porque si una persona tiene un trastorno alimenticio y le dicen que está más delgada, en el fondo, está cultivando también, es como un refuerzo. Haciendo un refuerzo. Claro, haciendo un refuerzo para la enfermedad de la persona. Entonces, en el fondo, yo creo que ese tipo de críticas evitémosla. Hay que tener una tribuna para poder decirlo. Basta de decir que es gorda, que es flaca. O sea, que eso es algo personal que cada uno tiene que manejar, cómo se siente cómodo. No, pero bueno. Bien dicho, bien dicho. Eso es lo que dice mi columna también. Porque si finalmente ella tiene ganas de hacer ejercicio, ¿qué haga ejercicio? ¿Por qué le vamos a estar molestando porque quiere hacer ejercicio? O sea, el tema acá es que uno no baje o suba de peso porque se lo estaban obligando terceros que vendría a ser la sociedad completa. Que uno sea como quiere ser. Y si ella es feliz, y si ella está cantando, y si ella está llegando donde quiere llegar, sin problemas, por supuesto, y sin enfermedades, que es lo que todos esperamos, ¿no es cierto? Pucha, ¿por qué nos metemos? ¿Por qué tenemos que meternos en eso? Oye, ¿alguna pregunta? Hay cosas súper personales. De repente, si a lo mejor uno está pasando por un proceso de salud, ¿quién sabe? Que te impide bajar de peso o te impide subir de peso. No tienes por qué reposar, o depresiones, o preocupaciones, o angustias, o pérdidas. Pero tú estás señalando a Pancho Savera que... ¿Me lees? Sí, mi amor, te lo leo inmediatamente. Migue dice lo siguiente. Y el hashtag size gap no es recomendable porque lleva la típica obsesión en Ferniza por la delgadez. Disculpa, lo que pasa es que hace unos meses, ¿se acuerdan que hicimos una nota de este tema? No sé cómo se peronó, no sé, digamos. Ahí estamos refiriendo justamente a lo que preguntaba la Jenny, ¿qué es? ¿Cómo se le llamaba a esa abertura entre medio de los muslos? Que los muslos no se junten. Yo creo, personalmente, que no es eso. No sé si llega a ese punto porque cuando hicimos la nota había ejemplos extremísimos. No, porque yo... Lo que pasa es que yo, por ejemplo, cuando yo tuve anorexia era una de las partes que más me gustan. De hecho, que más me obsesionaba. Claro, ¿viste? Porque dicen que, dentro de todas las terapias que yo hice, una vez me comentó un psiquiatra que las personas que tenían los muslos anchos tienen más tendencia a tener trastorno alimenticio. Porque como que empezáis a entrar en esa obsesión y lograr que tus muslos tengan esa separación, tenés que llegar a un nivel de... ¿Cachai? Como que tenés que llegar a un nivel así, bajar mucho de peso si tú tiendes a tener, como es el cuerpo de las chilenas, ¿no es cierto? La peri loa. Como se dice en buen chileno, la alcachofita. La alcachofita, la peri. Oye, te digo algo, es que... Oye, ¿tenemos una foto, Roberto? Perdón, sí, sí, sí. Disculpa que te interrumpa, porque tenemos una foto de Denise Rosenthal que nos están enviando nuestros seguidores. Mira, la voy a bajar para que se vea mejor, pero es más o menos en la misma posición. Desconozco si las mismas calzas, digamos, pero... Así le zoom. Pero mira, la voy a vender para que la vean. Es que yo creo que de verdad lo que hablábamos anteriormente, quizás me equivoco, pero yo creo que es una mala foto la que estamos analizando. Y lo que ustedes hablan, lo que yo también tengo, o sea, si yo también me paro, también tengo esa cuestión, que es el síndrome de Fabricio, que lo tenemos obviamente algunos hombres, no todos los hombres. Pero eso es en otro lugar, pues. El que lo pescó, lo pescó, y el que no, da lo mismo. Pregunta que quizás para ti es un poquito para la Gala y que siempre saben estas cosas. Hoy día Denise Rosenthal está soltera, está comprometida, me gustaría cantar con alguien en la ducha, por eso te pregunto. La Denise terminó su relación... Oye, es que eso mismo te quería decir, a lo mejor... Me encantaría saber esa respuesta. Sí, ahí está la foto que señalaba la voz en off, que hicimos este acercamiento con nuestro director Pablo Néñiga. Pero también ahí se ve muy delga. Es que mira, me mandan otra también, que es más o menos la misma onda de la que está mostrando Rodrigo. Y no tiene las piernas delgadas, pero tiene esa separación encima. Mira, fíjate, es súper loco. Y Osvaldo también tiene una ahí. Ella tiene la... Igual tiene el muslo grandecito, no lo tiene. Delgado, me parece súper sana ella, no sé. Oye, no será, perdonen que sea... Pero ahí está el duplex, ahí está. Hay un software que me recomendaron por ahí, que es como una cosita con la que uno puede jugar con las fotos de Instagram. Ya, pero eso es trampa. Que de ser talla 42 te deja en talla 38. Ya, pero es trampa, porque resulta que uno así entonces engordaría todo el rato y le daría lo mismo total en mi foto. Pero no. Pero también puede ser lo que decía Nati, a lo mejor está con un cambio de vida personal, un nuevo amor, o terminó una relación. Claro, ella fue pareja del hijo de Pablo Herrera. No sé si la relación se mantiene. No hemos visto publicaciones últimamente de esa relación. Pero igualmente yo creo que está regia, que se ve preciosa y no tenemos claro... Sí, lo que vemos es de las redes sociales, de no metir ese tipo de comentarios para poder ayudarnos y no contaminar ese medio que también... Qué bueno que existan medios de comunicación como Twitter, como Instagram, que todas las personas se puedan manifestar, pero usémoslo para bien, no para trollear ni para emparrarnos al resto. Toda la razón. Porque yo soy de las personas que cuando estoy empezando una relación y estoy andando con esas cosquillitas en la guata... No come. Sí, empiezo a bajar de peso, como que no tengo ganas. Ah, pero es que eso es por otra cosa. Ajá. Porque es que eso es de otra cosa. Es que eso es mucho... ¿Sí? Ahí está el comparativo, claro. Acá, ¿qué ven, chiquillos? Aleita, ¿tú qué ven? No la veo. Yo encuentro que están exagerando los fans. Está bien que se preocupen por ella, que la quieran, que le manden cariño y todo, pero yo creo que están exagerando un poco. Yo la sigo viendo a ella, una mujer sana como la Natalie, ¿no? No la veo, una mujer que tenga pinta de que está... Estupendo. Es que, Opa, acabemos de... No, esa que subió en bikini la otra vez. Tiene una foto en bikini que es una cosa... Bueno, pero ¿cuál es que es una niña sana, mina? Es que también te digo algo, de repente a lo mejor el training de vida, ¿cachai? De estar en muchos proyectos te hace estar con una actividad física mayor, con una alimentación a lo mejor más liviana en calorías. Acá hay una diferenciación entre estar enferma de un mal, digamos, alimenticio o estar fit, digamos. Alguien que en un mes puede bajar cuatro kilos, digamos, cinco kilos. Pero espérate, además de cantar y bailar al mismo tiempo en un escenario, te juro que es una cosa... O sea, yo los admiro, todos los cantantes que además de cantar y bailar, te morir lo agotador que es porque tenés que tener una caja torácica y una resistencia física impresionante. Entonces, claramente, si ella es cantante y se mueve en el escenario, tiene que tener una resistencia física importante.